Melisa Plancarte, conocida como la Barbie Grupera, a su ingreso a la medianoche ayer en un hospital en McAllen, Texas, dio a luz, va a dar a luz a su primer hijo. Melisa, hija del capo abatido Enrique Plancarte, llegó acompañada de su suegra, de una amiga, y tiene programada una cesárea donde dará vida a su primer hijo. Esto fue lo que nos dijo en exclusiva Melisa a su llegada al hospital. Pues estuve haciendo ahí un poquito de ejercicio de yoga, que me recomendó el doctor, ¿no? Y pues estuve mentalizándome, y pues el bebé ya está bien, entonces, pues ahí poquito ejercicio, mi mamá me traía caminando, que para que dilatar más rápido y no sé qué, pero pues un poquito floja, así que no caminé tanto. Bueno, Melisa nos dijo que el padre del bebé, el músico Pancho Uresti, aún no ha llegado al hospital, pues está trabajando y llegará de un momento al otro. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.